Te explico la canción, Mal o Remy, de Wilson. La canción habla sobre una relación muy cercana y especial entre dos personas, a quienes se les menciona como Cherie y Bonie. El narrador expresa su deseo de que Cherie regrese a casa, ya que su vida no es la misma sin ella y siente que pierde la razón. Ha dejado atrás su pasado porque Cherie es su presente, y desea cuidarla como si fuera un diamante. El narrador describe a Cherie como su mejor amiga, pero también su peor enemiga, sugiriendo que han tenido altibajos en su relación. Sin embargo, está dispuesto a apoyarla y está cerca para consolarla cuando llora. Cherie es parte importante de su familia. El narrador muestra un amor incondicional por Cherie y está dispuesto a darlo todo por ella sin importar el costo. Expresa su amor por ella y menciona que le gustaría hacer cosas especiales por ella. La canción enfatiza la importancia de Cherie en la vida del narrador y cómo su presencia ilumina su día. También menciona que lo mejor está por venir y que Cherie es tanto su presente como su futuro. En varias ocasiones, se menciona a Bonie como una metáfora o nombre simbólico para Cherie, haciendo referencia a una relación cercana y especial. La canción parece expresar la lealtad, el amor y la conexión profunda entre estas dos personas, a pesar de los desafíos que puedan haber enfrentado en su relación. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!